como dice Ricardo lo puedo poner en el chat y que estoy desde mi teléfono y no me aparece toda la pantalla voy a ponerlo en el chat y yo lo voy a editar yo lo voy a poner aquí and listen to music dice Ricardo I clean my house mientras está limpiando la casa dice Ricardo escucha música listen to music vamos Jessica yo lo voy a escribir porque se me trabó la computadora ah se le trabó la computadora no hay problema dejémoslo así a los que están ahorita ustedes pusieron ahí dice bueno yo comencé lo voy a leer así solo lo que ustedes iban poniendo no voy a mencionar nombres voy a comenzar otra vez vamos armando como un párrafo conectando las ideas ya diciendo de qué es lo que hacemos nosotros durante la mañana ya así es como ustedes pueden escribir un párrafo diciendo qué es lo que hacen sin utilizar tanto traductor ok there we go voy a compartir otra vez la presentación ok ok aquí estamos ok aquí tenemos un ejemplo miren si se fijan dice first voy a ver si me hago más pequeño por acá a lo mejor voy a cancelar la cámara ahorita dice first i wake up then i get up after that i brush my teeth and have breakfast at 7.30 a.m i take a shower and get dressed si se fijan es como que voy escribiendo el párrafo ya como que voy escribiendo el párrafo así como lo acabamos de estar haciendo nosotros ahí en la en la chain ya igualito entonces así es como se va escribiendo un párrafo describiendo qué es lo que nosotros hacemos ya y tengo esto acá voy a volver a cancelar la cámara para que se vea bien dice make a sentence about your daily routine based on this picture vaya hagan una díganme ustedes ahí en el chat ahorita qué es lo que está haciendo él ahí bueno díganlo como que son ustedes los que lo están haciendo basado en la en la imagen que ven ahí ya watch i watch tv ok i watch tv very good esa sería la respuesta i watch tv excelente vaya i watch tv vamos a saltarnos entonces ya la dijo ahí creo que jacqueline vaya vamos a esta parte acá de la activity chart que es lo que ustedes van a hacer la actividad entonces aquí dice después de estudiar la presentación y la y la videoconferencia y de ver los videos que yo les compartí ahí que hay unos links donde ustedes pueden ver que son estos links que pueden ir a ver esos videos que también les ayuda un poco más a ver cómo se hace una rutina diaria dice think about a job you would like to perform lo primero que van a hacer es quienes ya tienen un trabajo pues pueden utilizar ese trabajo los que no tengan un trabajo piensen en un trabajo que supongamos que es lo que ustedes hacen ya supongamos eso luego dice make a video acting out 10 activities for your daily routine van a hacer un video actuando o sea las acciones de de una rutina van a poner ahí 10 acciones si es i have breakfast van a actuar esa situación y van a decírmela también no solo actuarla sino i have breakfast ok la van a decir van a hablar en ese video van a decir las actividades si luego dicen i do exercise ustedes tienen que decir i do exercise ok y aparte de esas 10 actividades que son de rutina diaria ustedes van a hacer 5 que tengan que ver o que ustedes hagan en su lugar de trabajo los que no tienen trabajo lo van a hacer aquí dicen de paréntesis the one you choose del que ustedes eligieron the one you chose ok por ejemplo si alguien dice ah este i'm a secretary soy una secretaria soy un secretario entonces podría decir i write letters escribo cartas que se yo o i use the computer utilizo la computadora no sé se me ocurre eso ya en mi caso como docente yo diría i prepare the classes preparo las clases o i grade the homework o califico las tareas i grade the homework ya lo que ustedes hacen van a ser 5 de las que ustedes hagan en su trabajo real o en su trabajo inventado para las que no tengan ya o sea 10 van a ser 15 por todas 10 de rutina diaria y 5 del trabajo ok luego dice ese video lo van a editar que por lo menos al principio aparezca su nombre y quiero que le agreguen subtítulos o sea que cuando ustedes digan ah una de las actividades diarias podría ser i go to work y después de que digan me voy para el trabajo comienzan a decir lo que hacen en el trabajo ok i go to work luego empiezan a decir i turn on the computer enciendo la computadora por ejemplo ya entonces ustedes cuando digan i turn on the computer actúan la acción me lo dicen de forma hablada y me lo ponen en los subtítulos ahí i turn on the computer ok luego dice practica la pronunciación antes de grabar ese video y sube este el video a canvas en la sección de actividades ok bueno esa básicamente es la tarea no sé si tienen algunas cuestiones acerca de esa tarea preguntas yo tengo una pregunta ajá dice que por ejemplo tenemos que estar actuando y describiendo la acción ajá por ejemplo si yo digo que estoy desayunando tengo que estar por ejemplo con comida y haciendo la acción de comer y grabarme mientras lo hago podría ser pero no es como que se van a grabar a este que se acaben todos sino que podría ser como i have breakfast o podría usted simplemente tener una tacita incluso vacía que simule como un café o algo así ya o sea sean creativos para eso ya y usted solo dice i have breakfast y eso es todo ya eso es todo no es que va a salir ahí hasta que se tome el café y se lo termine no sino que solo sale ahí y dice i have breakfast y ya estuvo ya si entiendo unos medios segundos que salga lo que es la imagen exactamente una pregunta ajá hay tiempo máximo y mínimo no no tengo tiempo máximo y mínimo para el video lo único que tienen que ir las 10 acciones de daily routine y las 5 del trabajo o sea 15 por todas vaya ya me vi diciendo que voy para el trabajo y me deje el puro ok ajá alguna otra cuestión preguntas licenciado otra pregunta dígame con respecto al video o sea que tendríamos que grabarnos prácticamente 5 veces ¿verdad? 5 veces o sea con las actividades que hacemos en el trabajo o sea serían 10 por todas serían 15 por todas 10 de actividades diarias y 5 del trabajo y 5 del trabajo 15 por todas sí entonces tendríamos que como por cada cada actividad tenemos que actuar tendríamos que unir esas 15 ¿verdad? en el video tendrían que editarlo ajá y sería para el domingo sí para el domingo ah gracias solamente tienden que es muy poco tiempo Lick no nos podría dar un poquito más de tiempo vaya miren lo que sucede licenciado es que tenemos los parciales para la siguiente semana y de hecho tenemos clases presenciales en esta semana les puedo les puedo dar como la conferencia la estamos haciendo hasta el miércoles entonces les puedo dar hasta el martes por la noche gracias eso nos ayudaría vaya entonces hasta el martes por la noche les voy a dejar ahí para que puedan subir el video o sea una semana completa desde hoy una semana completa hasta el martes prácticamente gracias bueno alguna otra pregunta bueno si no hay más preguntas entonces si se les ocurre alguna después me la escriben ahí por whatsapp yo voy a tratar de responder lo más pronto posible ok ha sido un gusto y pues que tengan un buen día bye bye por favor oh